Feliz de estar haciendo este anuncio, porque este anuncio resuelve un problema que es exactamente el problema que planteaba recién el gringo Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que es garantizar que llegue el agua a todos los rincones donde los argentinos lo necesitan. En este caso, el esfuerzo conjunto de Santa Fe y de Córdoba para desarrollar allí un acueducto que permita que las aguas del Paraná ayuden a ese este cordobés que tiene las dificultades de las que el gobernador estaba hablándonos recién. Y como bien decía el gobernador, el acceso al agua es a esta altura de los acontecimientos un derecho humano. En verdad es imposible pensar el desarrollo de una comunidad o de una sociedad que no tenga acceso a agua potable. Por lo tanto, estamos dando una solución que lleva bastante tiempo discutiéndose y que ahora sí podemos empezar a poner en marcha. Y podemos poner en marcha porque existe la voluntad política de todos nosotros de que esta obra se haga. Es para nosotros un día muy importante que esté en este momento la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, y usted, señor Presidente, acompañándonos junto al embajador de Cuguay. Es un hecho altamente gratificante para esta obra que queremos encarar entre dos provincias, sumando a otras que tenemos en marcha con el financiamiento de Cuguay. Es justo reconocer que allá en los años 90 comienza el primer vínculo de Cuguay con nuestra provincia. Ganaba la provincia de Santa Fe Carlos Reutemann en ese momento y comienza un primer préstamo a la provincia y de allí fue sin interrupciones. Y nuestra provincia tiene rutas, cloacas y acueductos financiados por Cuguay.